Bueno muchachos, ¿cómo están? En este preciso momento vamos a ver el resultado de un traslado que hicimos Aquí tenemos una caja doble que estaba en producción y parece que en una revisión perdimos la reina Inmediatamente yo me percaté que estaba huérfana Yo aproveché para hacer un traslado dado que estaba necesitando algunas reinas nuevas Entonces ahora vamos a ver cómo nos fue con el traslado Este sería el día 10 Este sería el día 10 del traslado Donde yo decidí ver la diferencia de aceptación entre las copillas de plástico y la copilla de cera Aquí tenemos el traslado Miren que hermosura Y miren así está la aceptación Retiramos un poquito el excedente de abejas Y miren que hermosura Miren que celdas más bien desarrolladas Miren que celdas, que tamaño Estas son las de cera Estas de arriba con amarillo Son las de cera y estas son las de plástico Si nos damos cuenta aquí Fueron rechazadas 3 de cera Y las de plástico fueron aceptadas todas Yo lo que quería saber es que tan efectivo eran las celdillas de plástico Y ya me he dado cuenta que Son bastante buenas Las celdillas no Las copas celdas Mejor dicho Entonces aquí tenemos De 18 que se hicieron Fueron solamente rechazadas 3 Miren Que calidad Miren que calidad De celdas reales Miren eso Miren Miren que tamaño Miren eso Así que ya saben Creo que la operación fue un éxito Creo que podemos seguir trabajando Con las de plástico Porque la situación en realidad Es muy muy buena Este es el día 10 Entonces en un momentico vamos a proceder A asignarla en los diferentes núcleos De fecundación Saludos a todos mis compañeros Gracias